Yo, 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 el fucking beta, loco Un poco de hardcore por aquí, ¿no? Yo, en el estudio del suelo, un poco de free, ¿no? Improvisad un poquillo Lo del hood, loco, lo de siempre Yo, 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 yo Si te lo crees de puta madre, si no también Yo, freestyle, primo Yo, suena el bombo, yo Suena el bombo Yo, check it out, ¿no? Yo Yo, 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 yo Te suena el bombo, yo te hago un combo que ya te apinzona Y cuando rompo, rap de mierda, luego te abandona Porque primo, ves mi estilo, creo tantos sustantivos Que he conseguido desarrollar pronombres de cuarta persona Lo siento fiera, yo ya les mando pa' fuera Porque corto la melena y el cabrón deja de ser Conan Voy en un mishu bishi rudo No soy sin ishikudo, pero descubro más caso que el puto Conan Páralo, yo soy un bárbaro, te saco flows Porque el rapper que quiere fluir, pues luego se arrincona Pillo el mic, escucha lo que suelto sobre el shit En el track soy el huracán que pasa por el Arizona Escucha lo que suelta el beta, noten que yo si el enfoque Porque tengo más toque que el Barcelona Rapper que quieren pararme, ya no me hacen nada Mis parrafadas se esconden en la caja de Pandora Loco, yo luego te sofoco Porque las ondas peden los terremotos, las transformo en ondas sonoras Yo bebo de garrafa todas horas Total, tu eres un postura y luego sigues al Rafa Mora Que va, yo te voy a enamorar con el flow que se evapora Va por rap lo que suelta mi espora Escucha lo que suelta el Fucking beta con los hits, vengo pa' soltarte buena shit Y sobre el track ahora, mira El estilo que suena de nuevo rapero, no pueden joderme si luego me paro Ya sabes hermano, que venga a joderte de nuevo cuando yo lo pongo El estilo que quieren pararme, no pueden hacerlo, to' guapo To' yaco de mierda se quedan parados, pues en el estilo yo soy el gendarme Para los flows que suenan de nuevo y pillan Mi rolla está y brilla Tengo un estilo to' guapo que el rapper golpea en las costillas Sé que encasilla, porque ya me la pela Nego, miran la estrella, creo que de lejos ya no brilla Suelta, un rap que te viene pa' matar paquetes Sobre el track yo voy a adelantar a Vettel Tengo tanta potencia mental que sobre el track Los de Apple se inspiran en mi pa' crear un iPhone 7 Vettel, pues este ya te mete estrés Yo te defaso y Jason al lado mía pierde su machete Cuando yo te pongo cada rap sobre el track lo flipas Mi raya te incita, te hunes como el fucking chanquete Estoy haciendo rap, tranquilo, subo los peldaños Check it out, acaban potando en el baño Tengo la polla tan grande que si le hicieran fumosis Aún así os seguiría doblando en tamaño Ando por mi puto barrio bien desembarcado En cada track de domo Mira, mongolo, se queda claro Tengo el oro, pero no es dorado Porque estoy sentado en el trono Que el hip hop me ha otorgado Mira el hip hop, dicto Todo el veredicto Porque aquí incluso lo dictó El jodido Richto Yo estoy soltando flow Sobre el track lo ves Más psicosis te aplico Que un puto un guion de hip hop Alfred, tal vez Veas que puedes pararme Pero va a ser que sobre el rack Ya se expande el rey Rappeo tan hardcore que te impanto un cuarto rey Son un tierra aire Y mi freestyle es un puto panzer rage Así que cállate Pues tal vez te salve Tal vez que como Jesús Vázquez Vas a ser gay Mi rap más bien se expande Porque mi rap te asombra Y el tuyo es el principio De sombras de Grey Yo Pues eso loco Freestyle El fucking show te representa Yo